En la voz de Genesa Escobar, se celebra la vida de Selena, la reina de la cumbia y el Tex-Mex, con un imponente concierto en Long Island denominado The Selina Spirits. Genesa y la experiencia de Selena es un tributo a Selena Quintanilla, homenaje a Selena, celebrando la vida y la música de una leyenda. En una actuación enérgica y cautivadora, la cantante Genesa lleva la experiencia de Selena a través de actuaciones de éxitos como Amor Prohibido, No Me Queda Más, No Me Queda Más, Si Tu Regreso Hiciería, Una Imposibilidad, Biri Biri Bom Bom y Tecno Fumbia. La idea nació el año pasado, mi socio Lenny Rosillo me presentó la idea y en ese instante me empasioné con el concepto musical. Genesa y su banda estará rindiendo un homenaje a Selena con un superconcierto el próximo 16 de abril en el teatro de Westbury, en homenaje a lo que habría sido el cumpleaños 45 de Selena. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Genesa Escobar, la cantante de Genesa y la experiencia de Selena. Tengo super noticias para ustedes. Vamos a celebrar el cumpleaños de Selena en el teatro NYCB Westbury, aquí. No se lo pierdan. Boletos disponibles en ticketmaster.com. Vamos a bailar, vamos a gozar y vamos a celebrar la vida y la música de una leyenda, la reina de cumbia, Selena Quintanilla. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Informó para Aronayla Latino Magazine & TV, Jairo Zuluaga. No me queda más que aguantar bien mi derrota y no me queda más que aguantar bien mi derrota. No me queda más que aguantar bien mi derrota y no me queda más que aguantar bien mi derrota. No me queda más que aguantar bien mi derrota.